Sí, pues hoy es festivo, hoy es 1 de noviembre, festividad de todos los santos, pero hay partidos, hay Champions League y la Cámara de los Balones lógicamente tiene que estar al pie del cañón. Un partido importantísimo de los nuestros, como diría Rafael Chulón, porque tenemos un Manchester City FC Barcelona y tenemos al Atlético de Madrid que recibe en casa al Rostro. Pero nos vamos a Inglaterra porque, bueno, comparado con el tiempo que hace allí, el IMI creo que añora Sevilla. IMI, ¿qué tal, Manchester? Buenos días. Tanto que la lloro, bueno, mira, 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 el llanso que viene por aquí arriba, mira. Qué barbaridad, eh. Bueno, hay un comunicado, ¿no? La amargura de Manchester, ya ha dicho que está encabildo y que posiblemente no haga estación de penitencia el próximo domingo de Ramo. El hombre del tiempo de Manchester va un día y graba para todo el año, ¿no? Maldonator, graba una tarde y lo van emitiendo todo el año y graba diez minutitos por si sale el sol, lo puedan ir cambiando, ¿no? Sí. Pero, pero básicamente siempre sale el mismo bloque, ¿no? Bueno, y además de la lluvia... Y la isobara y todas esas cosas, ¿no? Además de la lluvia, otras inclemencias meteorológicas, ¿no? Y a la que está dando. Bueno, aquí estoy. La ciudad apareció esta mañana con una inmensa niebla, ahora roto en agua, pero esta niebla es muy, muy típica, ¿no? De esta ciudad de inglesa, es la niebla esta que es tan espesa, ¿no? ¿Cómo lo será que, fíjate tú, para que ustedes vean, ¿no? Lo que es la vida en otros sitios, ¿no? Y a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Que tú te vas al Donald y te tomas ahí en el... Tranquilito. Te tomas tranquilamente en los veladores una ensaladillita y te estás dando el sol y es hasta agradable, ¿no? Pero aquí estamos, aquí estamos en un bar y el camarero me ha puesto con el café una bengala de esas que llevan los barcos, ¿eh? Para poder encontrarme luego y ponerme la tostada y sobre todo para pedirme la cuenta luego, ¿no? ¿Tú hables inglés bien? ¿Te defiendes allí? Bueno, la verdad es que esta gente no habla inglés también, ¿eh? Como se dice en España, ¿eh? ¿Cómo no van a hablar bien? ¿Cómo no van a hablar bien en marcha de inglés? Una leyenda urbana porque yo... Fíjate, fíjate el tema. Yo le he pedido atención a esto, ¿eh? Al camarero para desayunar. Middle toast with red mante and one descafeinates de over. Descafeinates de over. De over. Descafeinado de máquina, ¿no? Que media... No, de sobre. Adiós, ya me he equivocado. Por eso me la he puesto... De máquina de machín. Claro, por eso me la he puesto. Por eso me la he puesto que no me gustaba, claro. Claro, claro. Es que yo veo en las máquinas, gáme over. Claro. Y me creo que over es... De máquina. Juega en las máquinas. Y entonces debe ser media tostada con manteca colorada y un descafeinado de sobre, de verdad. Y el gachón no lo ha entendido, claro. No, claro, me ha puesto el de máquina. Claro. Bueno, me ha puesto el de sobre y yo quería el de máquina, ¿no? Claro, no me ha entendido. Además, se ve que yo hablo inglés mucho mejor que él, ¿no? Porque eso puede dar fe a Bobby Charlton, que ustedes saben que desde que se salvó del carajazo del avión se hizo muy amigo mío. Y hoy día es amigo mío personal. Personal. Me lo presentó Paco Cepeda en el Festival de Cine, que ahora está en Cine Internacional en Sevilla. Y desde entonces hemos hecho una amistad tremenda. Y él viene mucho a la centenaria. Él le gusta estar con una tía de Antonio Arba, merienda muchas tardes. Y la verdad que es un tío excepcional, ¿no? Bueno. Y yo creo que hablo mejor que el camarero. Y mi, tienes ahí a un hombre que ha ido a ver el partido. El que mejor habla de todo. Que está teniendo problemas para encontrar entradas, ¿no? Steve Montoya. Steve Montoya, que el otro día en la academia con Guillermo Amor nos dedicó unos minutos y lo bordó. Steve Montoya, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ahí en Manchester, ¿no? Pues nada, aquí estoy en Manchester, que me he venido esta mañana tempranito. Sí. Porque a mí me gusta llegar a los sitios early para desayunar mi coffee. Con Mike Magdalene en Goyipona, leyendo el newspaper. Yo te diría que había dicho antes lo de pedir el café y no hubiera equivocado. Es que me la han puesto de sobre y yo lo quería en máquina. Clear, clear, clear. Estás aquí en la taquilla, ¿no? Sí, sí. Y nada, aquí estoy en una taquilla. Lo que happens es que las tickets están por las clubs. Que me están pidiendo por una entrada de Golan de Moro, ¿eh? ¡Olé! De Golan de Moro, el oro y el moro. Y, hombre, uno no es un rich man que se puede gastar 700 euros en un ticket, ¿no? Es una locura ya lo de las entradas, ¿eh? Hombre, es que el fútbol está llegando a unos streams que no puede tu vi, no puede tu vi. ¿700 euros por un ticket? Nos hemos vuelto crazy o what pasa, cojones. Y nada. Y nada, como I have menos dinero que el que se está having a bad. Se está bañando. Aquí estoy waiting for alguien que me descuelo. Alguien que te cuele, ¿no? Tú me understand, ¿no? Tú me understand. Se está entendido. Se está bien. Hombre, es que con 700 euros pago yo el recibo de la light, el recibo del water, la papeleta de place de la confradía de la Little Don Clay de Gibraltar. El Little Don Clay. Que yo soy brother mayor y salimos el Sunday de Ramón. Claro. Y además me sobra para tu pay la hipoteca de mi house, ¿eh? Y la letra del car. Claro, que tú no te puedes gastar 700 euros en una entrada. No, 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 no. Vamos, es que my wife se entera de que yo me he gastado 700 euros en un ticket para un match y me pone de Little Legs en la calle menos que canta un chicken. ¡De patita, de patita! ¡De Little Legs, de patita! Claro, claro. Y además tendría ya motivos, ¿eh? Hombre, además con toda la razón del world, ¿no? Claro, claro. En fin, a ver si ustedes que tenéis hand, pues, can, can buscarme un pass de press por la misma face, ¿eh? Bueno, no te preocupes porque a ver si tenemos a un hombre que está, si no te lo busca este, no te lo puede buscar nadie porque Paco el Becario está con el dueño del Manchester City, amigo, el jeque Mansur Bin Sayed Al-Nayan. Que es primo de Bin Acer y del otro primo ginecólogo que tiene, el Bin Acer Al-Mani. Sí, señor, Bin Acer Al-Mani, que es ginecólogo en el Hospital del Sagrado Corazón. Paco el Becario, ¿qué tal? Sí, compañeros, aquí estamos con el dueño del Manchester City, como bien dice el jeque Mansur Bin Sayed Al-Nayan, que estaba escuchando atentamente las palabras de Steve Montoya y en un momento dado, pues, le puede buscar un pasecito de fondo norte para tratar esta noche. Una pregunta, Paco, ¿Mansur es Manolo en árabe? Manolito, Manolito. Manolito, Manzur. Porque Manolo es Mancer, ¿no? Mancer, Mancer es Manuel y Mansur es Manolito. Bueno, pues el jeque es Manolito. Manolito Bin Yasset. ¿Y Lolo cómo es? Lolo es Sur. Sur. ¿Se queda solo en Sur? Bueno, jeque Bin Sayed, ¿qué tal? Ahetme. Ahetme. Ahetme, suarrar. Suarrar, qué partido más bonito, ¿eh? Ah, wal, wal, sarun, if siahang, siahang, siaharardin, walhul, ruardun, guardiola, siaharaldun. ¿Guardiola qué es? Guardiola es complicado, complicado, complicado. Ah, no es Guardiola. No, 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 Guardiola es complicado. ¿Y Guardiola cómo es? Guardiola, a ver, Guardiola cómo es Manzur Bin Sayed al-Layán. Ichi Arral. Ichi Arral. Ichi Arral es Guardiola. No, es Pep Guardiola, Pep Guardiola es Ichi Arral. Ah, es que Ichi es Pep. Ichi es Pep, ahí está, Ichi Arral, Guardiola. No, pues, traduciendo lo que había dicho anteriormente, dice que el partido es muy bonito, que no haya entradas para el partido, que va a ser una fiesta del fútbol y que esperan tumbar en un partido complicado al equipo de Guardiola. Muy bien, Jeque Manzur Bin Sayed al-Nayán. Manolito es Manzur, ¿no? Sí, sí, Manolito, Manolito. Manser es Manuel y Manzur es Manolito. Manolito Bin Sayed. Gracias, Manolito Bin Sayed, Jeque de propietario. Le huele a gol, le huele a gol. Hasta luego. Que Dios os bendiga, sí, hasta luego. Que Dios os bendiga, un abrazo. Bueno, tenemos a Edu Polo porque esperamos la comparecencia del entrador del Barcelona en la sala de prensa. Edu Polo, ¿qué tal? Sí, compañeros, que estoy en la sala de prensa del estadio Ciudad de Manchester, que se llama así porque es un estadio y está en la ciudad de Manchester. Claro. Porque si está en Manchester, no se iba a llamar, estadio municipal de la línea de la Concepción, digo yo. ¿El Barcelona cuándo ha viajado? Pues el Barcelona ha viajado hasta mañana porque ha cogido un vuelo de estos de Ryanair de dos euros por pasajero, con lo que el viaje a Manchester le ha salido al club por 32 euros. ¿Pero cuándo se vuelve? Porque esto tiene fecha... Se vuelve en el jueves, el jueves santo, para aprovechar la oferta. Bueno. Y el equipo pues ha entrenado esta mañana corriendo del aeropuerto al hotel, que está a 32 kilómetros para ahorrarse el autobús. Y ahora mismo los jueves están almorzando unos tupperwares que se ha traído de casa cada uno. Se han tirado la casa por la ventana en el Barcelona. Luego se han repartido las habitaciones, en concreto tres habitaciones dobles para los 15 jugadores y los seis afortunados se irán a dormir la siesta mientras los demás los esperan abajo. ¿Y cuándo se van para el estadio? Sobre las 6 de la tarde, se estima que el equipo hará auto-stop hasta el estadio. Vaya el viaje, ¿eh? Han tirado la casa por la ventana. Pero atención, compañeros, por estos momentos comienza la rueda de prensa aquí en un improvisado salón del hotel de Luis Enrique, el técnico asturiano del Barcelona, que ya está, delante de los micrófonos para atender a la prensa. Primero a la prensa catalana, como es de rigor. Vamos a escuchar a Luis Enrique hablando una... Sí, hola, buenas tardes. Ahí está, ahí está. Toca Europa, al ganarle por un contundente 1-0 a la Granada. Y nuevamente vamos a visitar a nuestro amigo Pep, donde voy a seguir rotando. Lo voy a hacer, lo sigo haciendo y yo muero con mis ideas. Sí, buena tarde, Luis Enrique. Quisiera preguntarte, soy Nicolau del Puño Serrat de Onda Gasta Poc y mi pregunta es la siguiente. Esta mañana, en la recepción del hotel, al hacer el check-in, he visto una bandejita de caramels de naran y mientras el recepcionista me tomaba los dats, he cogido un caramel y me lo he comido. Mi pregunta es, ¿ese caramel se paga o es gratuí? Bueno, en estos casos lo normal es que el hotel emite una factura a la administración del Barça y asimismo el club se lo reenvía al periodista en cuestión. Deja tus datos en recepción y yo creo que en un par de semanas, si no lo has pagado, se te embarga de la cuenta. Moltes gracias por la respuesta. Habría otro compañero de la empresa. Sí, soy Pepi Tarrés, Pepi, Pepi Tarrés. Pepi Tarrés. Bon dia, Luis Enrique, soy Pepi Tarrés de Rodi Palagrufels FM. Y mi pregunta es la que ve a continuación. Es una cosa que me trae preocupado desde la escuela, cuando yo era un chavalí. A ver, si Pepi, que soy yo, tiene tres mansas y Luisí le quita un, ¿por qué cara tiene Luisí que quitaran una mansa si es mí? ¿Hay alguna explicación? ¿Por qué el cabrón de Luisí me quita la mansa? Una pregunta muy catalana. Buena pregunta. Con los morts de su paz. De Luisí. Como buen catalán no entres al trapo en esos problemas. Además, siempre es una manzana, nunca es un pérsimo, una chirimoya o un mango. Bueno, a ver, que pregunte ya a la presa. Si la coque, la paguí, que la paguí. Perry, muerde. Aquí, Rafael Chulón, de Radio McQueen, con la anchota al frente y de el color de la velluda. Lucio, trabájate la oratoria y respóndeme cuando yo te diga, Ebrio, que voy a poner a grabar el tortillón. Tres, dos, uno. ¿Cómo va la evolución de la Geisa Albina? ¿Tiene ya las patitas para asomarla por debajo del portalón? ¿O todavía le queda talonario para aparcar coche en P1, P2, P3? ¿Break o Ebrio? Bueno, él está bien, con ganas de volver. La recuperación va a ser lenta. Pero yo creo que no hay que preocuparse. Tenemos a Arda, tenemos incluso a Untiti o a Matié, que pueden jugar de cerebro del equipo. Así que, problema cero. Bueno, pues vamos a dejar esa comparecencia en depresa, porque tenemos un minuto para hablar con Quique Lafuente, que está a los alrededores del Vicente Calderón. Y unas breves palabras del Cholo Simeone, en vista también a ese previa del partido ante el Rostov. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Aquí, en el estadio Vicente Calderón, ante el Rostov, exactamente, que tiene nombre de raza de perro bueno. Un Rostov. Y tenemos aquí un Rostov cruzado con Pasto Alemán. Tenemos aquí al Cholo Simeone, que se ha venido a los aledaños del estadio a ver el ambiente. Cholo, buenas tardes. Cholo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, poquito tiempo, pero ¿qué sensación tienes? Bueno, sí, la intención es hacerle un Rostov a los rusos. Hacemos un Rostov y conseguimos tres puntos importantes para nuestra clasificación. Vamos a salir a la contra, vamos a ser acogotadores, vamos a ser presionadores, llegadores, rematadores. Vamos a ser un equipo contundente, como tiramos siendo últimamente. En racha, Carraco, bien Gameiro, bien Antoine. Y nosotros queremos hacer un partido que nos lleve ya a la siguiente ronda, porque ganando hoy, matemáticamente, estamos a la siguiente ronda y eso facilita mucho las cosas. Bueno, cuidado con la rata y con el tiempo, ¿no? Sí, a ver cómo está el tiempo para esta noche, a ver si no sube, porque con la lluvia se vio claramente que se me ve el cartón. Gracias, Cholo. Bueno, suerte para Barcelona y para Atlético de Madrid. Mañana hablaremos del Sevilla.